Que te acercas cada noche al caer el sol y sueño, ángel Y me lindas con tus ojos y me hace un amor y eterno, ángel Que me tocas en el cuerpo siento despertar la vida, ángel Y me quitas mi corona llena de dolor y estoy... Para vos, Tony. Que me subes en tus alas hasta algún ritmo del cielo, ángel Y hace que este pobre diablo crean el amor de nuevo, ángel Tú eres mi ángel, ángel Tienes toda la belleza que era una mujer, yo buscaba ángel Y ahora es la más penebrosa tentación del ángel Que te acercas el deseo de este pecador sin miedo, ángel Y me rompes como el vino al sentir el amor de fuego, ángel Y me rompes como el vino al sentir el amor de fuego, ángel Y que me dices que lo nuestro debe terminar, y llora Ángel Ángel Y que te inventa cada noche mi imaginación Y que te inventa cada noche mi imaginación Y que te inventa bela�nta y mañana mi tidión Y que te encontra elowing Y que te Protecta Y que te inventa cada noche mi imaginación Y que te inventa cada noche mi imaginación Ahora que respiro, pide. Al ganar... ...de quien... Y ángel, ángel... Ángel, ángel... Ángel, 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 ángel... Ángel... Y ángel... Salud, salud.